Esta noche yo me mando contigo Porque yo quiero ser tu amante y no tu amigo Por eso es que yo te espero Para mirarte desde aquí Mami yo me desespero Si no te tengo junto a mi Y cuando suena esa canción que a ti te gusta Yo veo como tu la bailas y la disfrutas Quiero llegar y no puedo Hay mucha gente junto a ti Mami no tengo consuelo Yo solo te quiero pedir Ven báilalo Ven gózalo Ven báilalo Ven gózalo Baila como quieras pero bien suavecito A tu manera pero bien despacito A ti mi nena yo te quiero cantar Y si tu quieres yo te pongo a bailar Que si tu quieres yo te pongo a bailar Y esta noche te vuelvo a decir Que si no bailas conmigo voy a morir Que como tu ya no encuentro ninguna Que con un beso me lleve a la luna Por eso es que yo te espero Por eso es que yo te espero Para mirarte desde aquí Que si tu quieres yo te pongo a bailar Que si tu quieres yo te pongo a bailar No, 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 no